Hoy chicos me voy a infiltrarme en la casa de los enemigos de mi hermano pequeño porque mirad chicos, están justamente aquí dentro y el objetivo sería entrar sin que se den cuenta de que yo me he colado en su propia casa Así que chicos, shhh, muchísimo silencio y vamos a confiar chicos que esta misión salga bien Mira quien es Ahora ¿Quién es? Es del Paris Tú ábrelo A lo mejor es un amigo del Támara A lo mejor es un amigo del Támara Da igual O lo retamos Como el otro día hicimos la carta y lo ganamos Vale chicos esto ya justamente lo que sería La carta de la puerta Me acaban de abrir la puerta Me acaban de abrir la puerta chicos ¿Está hablando con alguien? Da igual Estoy ya en lo que sería la casa Vale chicos Realmente me acabo de colar ahora mismo En lo que sería la casa de los enemigos Del niño Messi ¿Dónde está? Mira por allí No está No, no está Tú volvamos a entrar Da igual Miramos si se ha escondido La ha dejado no ha cerrado Da igual entramos y miramos Voy ahora mismo encapuchado Tengo por aquí que veis el escudo del Paris Saint Germain Y la idea sería bueno pues infiltrarme en su casa Para ver qué es lo que hablan a escondidas de mí Y del niño Messi Mirad chicos como voy Me voy súper mega tapado Así que bueno El objetivo sería ponerme a jugar con ellos Espiarles Ver lo que están haciendo Y ver chicos realmente Mira están ahí, están ahí ¿Quién creéis que será? Si no Si no Tú Es que yo creo que va a ser Un amigo del niño ¿Ves? ¿Qué le haces? No Seguro Segurísimo Espera Que vayan Dos por ahí Y dos por aquí Vamos todos juntos No porque si se nos puede escapar No vamos a juntar Vale chicos Vamos a seguirles Vamos a ver qué es lo que hablan Y hacen a escondidas del niño Messi Chicos Hoy tenemos una misión de éxito Pero yo creo que se dejó la puerta abierta Así que vamos a cerrarla Para que no pase nada Vale Y ya estamos dentro de su casa Así que chavales Ahora solo falta ver Miren que esta puerta está abierta por favor Vale Está abierta No puede ser Pero chicos Algún amigo del niño Messi seguro Seguro Segurísimo Yo creo que sí Es que no sé Yo qué sé No sé Yo creo que sí No sé No sé O sea A lo mejor se esconde aquí Mira Vamos a ver Está abierta Está cerrada Seguro Está cerrada No Está cerrada Vamos a verlo O mirar primero por el parking Vale chicos Literalmente se han dejado la puerta de casa abierta Vamos a ir para arriba A ver qué están haciendo Cierra 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 Vale chicos No sé Ahora mismo ¿Dónde están? Estoy realmente en su casa Y sé que tienen el campo de fútbol abajo Pero voy a darme una vuelta Por aquí A ver si les veo Por aquí No hay absolutamente nadie Perfecto Aquí una parte de la piscina Tampoco Dale va Dale va El parking Ahí por dentro de casa no está No creo que estará aquí No sé Aquí no está Eh Atracción Entramos dentro Ya Es lo único que falta Porque creo que hemos dejado la puerta abierta ¿No? Si creo No Yo con los chicos Que están abajo Lo malo es que si no me equivoco Voy a entrar a este baño Vale chicos Hay un fallo Aquí pone Attack O sea Esto tengo que llevarlo como más subido Así Para que no se vea Así que amigos Sinceramente no sé cómo saldrá esto Porque no puede ser que me descubran Voy a hacerlo de la mejor manera posible Voy a bajar Para abajo Porque seguramente estarán aquí En el campo de fútbol No hay nadie No hay nadie Hola No me lo puedo creer Vale chicos Estoy en el campo de fútbol Y aquí no hay nadie ¿Qué cojones? Vale chicos Voy a esconderme aquí sea como sea Y a la que vengan Les daré un susto de muerte Y les diré que me he colado en su casa Mirad chicos Estoy ahora mismo En el campo de fútbol De la casa de los enemigos de mi hermano Han estado entrenando a fútbol Por lo que se ve Ya han comprado incluso nuevos balones Nuevas cosas Voy a taparme así Y a la que vengan Les diré que hoy Voy a estar aquí espiándoles Y que no pueden saber Quién soy de verdad Y si lo descubren Pues será una misión fallida ¿Pero tú quién será el que ha entrado? No sé Deben ser alguien De compinchado con el niño Messi Que no lo entiendo ¿O un ladrón? Un ladrón también podía ser ¡Vos que has tú tío! ¡No te veo! ¿Qué estamos aquí tío? ¡Me están robando! Me están robando seguro Están robando Tú te tenemos que hacer algo Eh, pero una cosa Una cosa Hemos dejado abierto Lo de la zona de la piscina Podemos rodearlo Podemos rodearlo Y a ver si está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, pero quién se ha metido en la casa Es que no entiendo Es que tiene que ver algo Con el niño Messi seguro Un pinche de él Es que si es del PSG El niño Messi Es del PSG no Porque Messi es del PSG Entonces Será alguien compinchado Con el niño Messi ¿Por qué no le retamos? Le retamos a algo Claro Vamos Chicos, mira Estoy justamente escondido Aquí detrás de las plantas Ellos están justamente ahí Y no pueden descubrirme Así que voy a seguir avanzando Para ver qué están diciendo del niño Messi Están hablando cosas muy feas Yo creo que el niño Messi Ha mandado un ladrón Que será amigo suyo a mi casa Es que siempre en el cole Nos la está liando Y yo creo que nos la va a liar Me he enterado Que ha suspendido todas Y va a repetir cursos 100% tiene que haber algo Mejor, mejor que repita Hay mucho ruido por ahí No hay nadie Debe ser algo que te has imaginado El viento El viento yo creo que no O quizás se ha caído algo Ya, seguro El primer día del cole Yo creo que el partido Contra el niño Messi Me puedo caer a la piscina Como me descubran Yo creo que lo ganaremos Lo ganaremos Bueno, vale, va Pero lo que queremos descubrir ¿Dónde estás? ¿Quién es? Es que yo creo que es un amigo Del niño Messi Que es ladrón No hay nadie, tío Pero es que no hay nadie El viento es que no hay nadie, tío Debe ser alguna paranoia Que nos estábamos imaginando Yo creo Vamos a ver que me han mandado Un mensaje o me han llegado No sé, no sé Y mi móvil, y mi móvil ¿Y tu móvil? ¿Y si te lo han robado, tío? Me lo han robado Me lo han robado Bueno, mirá por ahí primero ¿Dónde está mi móvil? Por aquí no está Me lo han robado ¡Mira! Vale, va, va, va Voy a ver quién es A ver qué tal me han dado Vale, chavales, vamos a asustarles con la voz ¡Chobales! ¡Eh! Un ruido, un ruido Bajar al campo de fútbol Pon aquí, veas al campo de fútbol Pues vamos, vamos Vamos, muy rápido, cada uno de los fútbol Vale, va Vale, chavales, va a bajar Están a punto de bajar Vale, voy a esconderme aquí No sé quién es Me ha mandado un guache Pero un número oculto No sé Pues no tenía ni foto Desde aquí Vale, chavales, a ver Quizás lo he hecho postra Para esconderte con la vida Esto no estaba montado antes, ¿eh? Esto no estaba montado Ahora han montado todo Para que hagamos retos de fútbol ¿O algo con él? ¡Eh! 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 Eh, no nos dejan pasar Bueno, da igual Hacemos como que ¿Está intentando? Vean, deja Hacemos como que Aliento la puerta Afини, que cojo un balón Cuando se hagan eso Va a golpearle Va a golpearle ¡Eh! 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 ¿Quién eres? ¡¿Quién tienes! ¿Quién eres? ¿A objectiveso? ¿Es amigo del Niño Mercy? ¿Yo? No ¿Es amigo del Niño Mercy? ¿Sí o no? No soy amigo del niño Mercy Soy un ladrón Que venía a vuestra casa Te lo he dicho Así que me dais ahora mismo todo lo que tengáis de fútbol Y lo dejéis aquí en esta esquina Rápido Os estoy robando así que os voy a dar un minuto Para que cojáis todas las cosas de fútbol que tengáis Todo Como está todo aquí Todo aquí ya rápido Dale va Os he hecho que coloquéis todo ahí Todo en la esquina Porque si Vale Ahora sentaros aquí en el suelo He de hablar con vosotros Colocaros aquí los tres Vale vamos Sentaros He venido hasta aquí para hablar con uno de vosotros Va por el otro Te pareces a Tak no? Si siempre llevas las mismas Jordans Y las llevas las mismas que a Tak Pero si te dice Y esa camiseta del París Se me hace un poco familiar A ver a ver a ver Y a Tak llevo el 10 en la camiseta del París Que no Que no soy a Tak Escuchadme A ver Estoy en vuestra casa porque os estoy robando Así que no quiero ninguna pregunta más Voy a llevarme todo el fútbol ¿Vale? Porque si Porque me apetece Me da igual ¿Vale? Y vosotros tres Uno se va a venir conmigo ¿Te vienes conmigo? ¿Quién se hace a venir conmigo? Yo yo ¿Quién de los tres? Yo yo Te voy yo Te voy yo ¿Vienes tú? Venga va Pues ven conmigo Vamos a hablar a solas Y vosotros dos nos mováis de ahí ¿Vale? Vale, vale Pero nos podemos poner a Tak Sí Juntitos Vale Vente conmigo He venido hasta aquí para darte un regalo Muchas gracias ¿Vale? He sido mandado por mi hermano El niño Messi ¿Y si voy a ser de aquí? ¿Y si voy yo? Ya, tío Pero es que él es el líder, tío Es que no sabía que eras a Tak Así que no digas nada ¿Vale? Soy a Tak Y literalmente a mí infiltra en tu casa Para decirte que esta camiseta de Argentina es tuya Y además nos han cerrado la luz Ahora que hacemos Estamos solos aquí encerrados Y no podemos salir Tú decides si te la pones Y te haces amigo del niño Messi O iré a por vosotros Así que es tu última opción Te dejo que la mires, que la abras Y nos han dicho que no nos movamos Y que nos van a robar Y la camiseta del París Se parece mucho a Tak La voz Hola, a ver qué regalo ¿Te gusta o no? A ver, es de Argentina A ver, se habla bien A ver Y pantalón también encima Yo no soy de Argentina Yo no me pienso poner esto ¿Por qué? No ¿Y por qué no? ¿Qué haces? Yo soy español En algunos vídeos sale con esos pantalones Que es un zapato Bua, bua Los tendremos que enfrentar Le enfrentamos a algo Ah, claro Y si lo ganamos Que no se lleve nada De eso Y si no, pues queda para lo que pueda Pero me da igual Pero que mira que pone atrás Pone Messi Es de Argentina El niño es muy pequeña para mí Pero me da igual Pero que es una camiseta argentina Para ser del team Messi Que unes a ser amigo del niño Messi O quieres ser su enemigo A ver Messi a mí me gusta Pero el niño Messi No te cae bien Es que lo que me hace en clase Ah, o sea, no os caéis bien, ¿no? Pues no es todo muy mal Pero... Pero... No es todo muy sencillo No pasa nada Imagínate que lo secuestra Claro No tienes de niño No Es que por eso he dicho Que me ha ido a alguien A veces no pasa nada Vale Pues entonces se puede decir Que me he infiltrado en la casa Para nada Mi misión era de que tú y el niño Messi Fuérais amigos Y me he colado Para que fiches Por nuestro equipo Y ser team argentina Así que entonces Rechazas Sí No soy español Así que entonces No vas a ser amigo del niño Messi No ¿Qué te vas a hacer con esto? ¿Qué te vas a hacer con esto? Chavales ¿Qué te vas a hacer? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo que haces Eh, eh ¿Dónde vas? Chavales No me puedo creer No me puedo creer La camiseta No me puedo creer Es que lo hemos hecho A ver A ver Vosotros No tienes la camiseta Sí, sí Tira la camiseta No, 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 no Que es una camiseta Que es un regalo Es del niño Messi No puedes tirarla No, no, no ¿Has tirado la camiseta? Sí, mira Ahora es chorreando Está, eh ¡Otra, vamos! Realmente, chicos Mirad qué ha hecho Con la camiseta de Messi Así que me da igual Esta camiseta ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a llamar ahora mismo, chicos Al niño Messi En videollamada Y vais a ver la reacción suya Así que, chicos Si queréis ver ese vídeo Pulsad todo el mundo, gente En el emoticono Que veis por aquí Por pantalla Así que pulsad Ir a ver ese vídeo Porque voy a llamarle Y voy a enseñarle Dónde estoy Y lo que han hecho Con su camiseta Así que, chicos Si queréis ver ese vídeo Pulsad por aquí Por pantalla O ir al primer link De la descripción ¡No, no, no, no! ¡Rápido! Voy a ver el vídeo Pulsad aquí en pantalla ¡Chao!